Vamos ahora con un Landó, otro ritmo afro-peruano, ritmo de la costa peruana, influencia, por supuesto, de la cultura negra de nuestro país. Esto pertenece al gran Andrés Soto y lleva por título Negra Presuntuosa. Algo de mí se ha perdido entre tu casa y mi casa. Será el calor que no abraza, no es de gozo, no es de ira, como tampoco es mentira, que algo de ti se ha escondido entre tu talle y mi alma. Será tal vez la esperanza de un cariño adormecido. Yo sabré reír, yo sabré llorar, yo sabré entregarte mi cariño. Negra, negra que te quiero, goza, negra presuntuosa. Mira, que me estoy muriendo, dame, vida de tu boca, goza, que me está pisando los talones de la libertad. Negra, negra que te quiero, goza, negra presuntuosa. Negra, negra que te quiero, goza, negra que te quiero, goza, negra que te quiero. Negra, negra, negra que te quiero, goza, negra que te quiero, goza, negra que te quiero. Yo sabré llorar, yo sabré entregarte mi cariño Negra, negra que te quiero goza, negra presuntuosa Mira que me estoy muriendo, dame vida de tu boca Bota que me está pisando los telones de la libertad Negra, negra que te quiero goza, negra presuntuosa Mira que me estoy muriendo, dame vida de tu boca Bota que me está pisando los telones de la libertad Que me está pisando los telones de la libertad Que me está pisando los telones de la libertad Muchas gracias